Salud y salud, soy PapiPiot y os traigo un nuevo code para Bananets Vale, si este code salió ayer, lo vi al momento, pero no os puedo hacer el vídeo Pero para que no podáis la colección, os lo voy a dejar para ganar unas moneditas gratis O por si no estabais jugando, no habéis entrado y todavía no lo sabéis Pues así os queda avisado Antes de nada de dar el code, me gustaría saludar a estos amigos de la familia Piot Que lo han pedido en los comentarios, un saludo a Fernando Lavado, a Dennis Day 2003, a Messi Pro 102 y a Johan Fontecha Muchísimas gracias por ver los vídeos y comentar Y nada, pues ahí va, el code, vamos aquí al simbolito de Twitter de aquí abajo Y es muy facilito porque son monedas gratis, si sabemos un poquito de inglés, Free Coins Y conseguiremos unas cuantas moneditas gratis para comprarnos algo que queramos dentro del juego Estas no, estas 15 no Ahora, le damos a Redim Y tenemos 100 moneditas gratis Recordad que si os gustan este tipo de vídeos tenéis que dejar vuestro like, suscribiros y compartir Nos podéis seguir en Twitter porque van a ver unas cuantas novedades En arroba Nipiot Y también os podéis seguir, os podéis unir al Discord, os recomiendo mucho que os unáis al Discord, lo tenéis en la descripción Mira Nen, los códigos es 231 ¿Qué? 231 Mira, por el gusto está aquí Dos Dale, 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 caña, dale, caña ¿Qué es la persona que es índolo a tu mío? ¡Ah, que me persigue el bicho, que me persigue el bicho! No, Dios mío, se me va a comer No, hola, tiene pinta de demonio Diantre, diantre, no me puedo librar Sí, es muy común en verlas así Vale, vale No, diantre, diantre Es muy barata Nene, ¿cómo me libro de él? ¡No, a mí no me lo traigas! ¡A mí no me lo traigas! Hombre, ¿qué quieres que haga, tío? Yo qué sé, me has seguido Sí, llevas en las manos una calabaza ¿Llevo una calabaza? Sí ¡Tío! No, llevo una calabaza, no me lo he dado cuenta Llevo una calabaza, ya están preparando Halloween Por cierto, en las cartas hablan de Halloween ¡Ostras, que está ahí! ¡Para atrás, familia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya tenemos al vecino con el taladro, nene! De banda sonora De fondo, ¿cómo no? Día de fiesta, taladro ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Se me ha comido el demonio! ¡Qué fácil! ¿Te has ido... Estaba pensando... Estaba ahí sentado, pegando... Vamos a ver si sobrevives, nene ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Va a la Hable! ¡Va a la Hable de Gamer! ¡Te ha ido! ¡Oye, nene! ¿Jugáis mucho a este juego, verdad? ¿Vosotros en partida casual? ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué tienen que hacer si quieren jugar contigo y hablar contigo y con las demás familia Piot a este juego, entre otros juegos? Puedes irse en Discord a la partida casual Oye, ¿y dónde encontrarán el enlace para unirse a nuestro Discord? En la descripción de este vídeo y como todos los demás operaréis, se lo miran, pero bueno ¿Y sabéis quién es la banana? ¡Qué fácil, fácil! ¡Vamos! ¡Para nada! Venga, vamos, os voy a pillar, espera, espera que compro... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Dónde está nene? Yo me quiero comer a nene, los demás me dan igual ¡Nene! ¡Papi! ¡Nene! ¡Papi! ¡Nene! ¡Nene! ¡Mira, mira! ¡Llevo un disfraz de plátano! ¡Ven! ¡Llevo un disfraz de banana! ¡Va! ¡No pasa nada, nene! ¡No pasa nada, nene! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Nene! ¡Ven aquí a la sala de juegos! Nunca me encontrarás ¡Nene! ¡Soy tu padre! ¡Me tienes que hacer caso! ¡Nene, ven! ¡Nene! ¡Nene! ¡Te mando que vengas! Oye, estoy dando vueltas entre las dos salas y no cambio de sitio. ¡A ver! ¡Ay! ¡La gente se esconde aquí dentro! ¡Es verdad! ¡Jejeje! ¡Otra vuelta más tonta que estoy dando! ¡A ver quién hay! ¡Oh! ¡Han resuelto ya el puzzle! ¡He comido a alguien! ¡Nyom! ¡Está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero no eras tú! ¡Nene! ¡Papi! ¡Nene, ¿dónde andas? ¡No te... ¡No lo he visto, eh! ¡Niño verde! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ah, no! ¡Era otro niño verde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora te veo, ahora te veo, ahora te veo! ¡Ahora te veo! ¡Te voy a pegar un mordisco, nene! ¡Se me ha escapado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se me ha escapado delante de narices! ¡Otro, otro! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Ha perdido a nene! ¡Ah! ¡Que hay más gente! ¡Que hay más gente! ¡Que hay más gente! ¡Que hay más gente! ¡No hay nada, tío! ¡Ahora empezó a aparecer de golpe estos! ¡Sí, porque se unen! ¡Porque se unen y...! ¡Aaah! ¡Este me lo he comido del todo! ¡Ñam! ¡Nene! ¡Papu! ¡Nene! ¡Papi! ¡Nene! ¡Papi! 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 ¡He llegado a tiempo! ¡Nene! ¡Uy! ¡Otro por ahí! ¡Papi! ¡Papi! ¡No he llegado a tiempo! ¡Se me escapa! ¡Se me quiere escapar! ¡Se me quiere escapar! ¡Nada! ¡Ahí! ¡Nene! ¡Papi! ¡Nene! ¿Dónde estás? ¡Por ahí! ¡Es quien escondidito! ¡Se ha escondido! ¡Nene se esconde! ¡No se me va a escapar! ¡No se me puede escapar! ¡Nene! ¡No se me puede escapar! ¡Nene! ¡No se me puede escapar! ¡Pero esto te va a costar! ¿Sabes qué? ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Porque esto luego te va a costar caro! ¡Porque esto luego te va a costar caro cuando me toca a mí! ¡Uh! ¿Dónde está Nene? ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde está papi? ¡Uh! ¡Uh! ¡No te puedes esconder! ¡Nene! ¡No te puedes saber los escondites! ¡No vale! ¡Jugáis mucho en la partida casual! ¡Eh! ¡No me voy a escondites! ¡Es solo cajías y... 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 y nada más! ¡Ostras! ¡No la había visto en todo el rato esta persona aquí! ¡Qué extraño está haciendo esto! ¡Se mueve! ¡Uy! ¡Ay! ¿Ese era Nene? ¡No! ¿Porque me persigue la... 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 se ha suicidado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Se me va a escapar! ¡Se me va a escapar delante delante! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí que era yo! ¡Sí que era yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta nunca! ¿Estabas al lado de la... ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta nunca! ¿Eras tú el que estaba agachado? ¡Sí! ¡Estaba aquí! ¡Noooo! ¡Estaba yo por ahí dando vueltas por ahí, papá! ¡Búscándote para burlarme de ti y yo! ¿Dónde está? ¿Sabes qué te voy a decir una cosa, nene? ¿Qué? ¡Castigado! ¡No! ¡Pero tío, a ver! ¿No es que te marque dónde están? ¡Castigado por no dejar de comer! ¿No es que es ahí que te dice dónde están? Esta gente se cree que por lo que estás en la taquilla no te van a... Están ahí donde están en la taquilla no te van a saber... ¡Ya! Y bueno, aquí el otro está en una taquilla ahí... Los campers, tío... Los malditos campers... En el... A ver... En el otro lado, papi... En el otro lado... Oye, nene, estoy yendo el taladro... Así ven aquí al enlace del Discord... De abajo en la descripción... Y tú... ¿Tú no sabes quedarte quieto para hablar? ¡No! Bueno, pues nos vemos, nene! No somos los que más subs tenemos del mundo, pero... Tenemos a los mejores... Salud y salud y... Adiós... No sé si te dejas de mover o te voy a dar un chancla... ¡Mami! ¡Sube con la chancla que nene no para de moverse! ¡Ja, ja, ja!